Muy buenas amigos, hemos comprado los tickets, vamos a tirarlos, ¿vale? No hay más. Lucky Sub, gente, muchas gracias a todos por el support, por estos días absolutos genios, tanto en directo como en vídeo, todo, absolutos máquinas. El juego va a pedales, hay mucho hype por Gogeta y por Broly, estamos todos locos y vamos a ver si podemos sacar alguna que otra cosita de tickets, ¿vale? Sbuck, bach, drag, nada. Vamos a estar haciendo la clásica, ¿vale, gente? Si sale personaje de banner, seguimos en el banner. Si no sale personaje de banner, cambiamos de banner, ¿vale? Esto lo hago porque soy un supersticioso, ¿vale? Gente, soy muy supersticioso, soy muy supersticioso. En plan, realmente no lo soy tanto, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, sé que nos importa esto, pero literalmente si mi novia pone el bolso en el suelo, se lo levanto y lo pongo en una mesa. Bro, el bolso donde están los dineros no va al suelo, ¿vale? Pues aquí también arrastro un poquitín, ¿vale? De un poco, no es supersticioso, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está la vainita. Con mucha suerte, Albert. A ver si estos tickets se comportan. De momento no. Kamehame. De momento no. Muchas gracias, Eric, por la suscripción. Muchas gracias por el regalito, jefe. Muchas gracias. Gente, 957 subs, ¿eh? Sois un absoluto bestia, man, de verdad. Muchas gracias. Los millones de descargas. Bueno, en la parte número 2, prometo, 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 prometo que la vamos a liar heavy, ¿vale? Ya sabéis que esta parte número 1, para mí, un poquito difícil de ejecutar toda la vaina, con lo que me tengo que mover y tal. Pero para la parte número 2, la vamos a liar absolutamente demencial, místicamente, ¿vale? Muy fuertemente la vamos a liar. ¿Esto era algo, no, no? No. Y ya, para los millones de descargas, chavales, ni os cuento. Ahí sí que la vamos a liar. Ahí, encima, además, celebraremos el SYNC. Entre la versión global y la versión japonesa. Sandía voluminosa, muchísimas gracias. Muchas gracias por la suscripción, sandía voluminosa. Vale, de momento estos tickets, chavales, nos estamos comiendo un torrao, un torrao. Un torrini. Toco Vete y Broly en la primera, vamos. Let's go. Oh, dos máquinas, gente, ¿qué habéis sacado vosotros en los comentarios? Gente, ¿qué habéis sacado en estos banners? No he visto todavía ningún crack screen de los nuevos, tío. No he visto ni a Bardock con su parienta, ni he visto tampoco el otro, el de la guayimba, ¿sabes? No he visto ninguno. No he visto ninguno, bro. ¿Cuántos de vosotros aquí en el chat, chavales, habéis sacado doble crack screen? Porque es que yo, es que me odian. Me odian, me odian, me odian. Yo no he visto ninguno, gente. Y creo que la versión japonesa... Tengo mala memoria, ¿eh? Pero tengo el feeling de que tampoco me saqué ninguno, ¿eh? Cuidado. Primera fusión, con tickets. No. El de Bardock, pero no fue doble. ¡Ah, el de Bardock sale de primeras! No sale doble. Seis Freezer, qué tristeza. Bueno, el Freezer está chetao, ¿eh? A ver, seis obviamente no quieres. Pero está chetao. Está chetao, créeme. Va. La multi-eventa de tickets, gente, es personaje featura y garantizado. Pero no sé si es uno, dos o tres o que tranza, la verdad. Pero, ¿podemos sacar algo? ¿Qué será, gente? A ver, la verdad es que en estos banners la fusión es un poco engañabobos, ¿eh? Porque puede ser cualquier LR. Tanto de fuera como de dentro del banner. Bardock y luego Chelai. Hostia, pues ahí tiene que salir algo, ¿no? Mira. El Jiren. El Jiren. ¿Contamos esto? ¿Cómo sacar algo? Yo diría de que no, ¿eh, gente? Yo diría que tengo que cambiar de banner. Pero bueno, como tiene brilli, brilli, seguimos, va. Ya se han estabilizado un poco los servidores del Dokkan, ¿verdad? Se han estabilizado un poco. Ya me va esto un poquito más rápido. Va un poquito más rápido esto, gente. Ya funciona bien, ¿eh? Creo que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Uy, Paroli! Sí, esto ya va bien, ¿eh, gente? Ya va bien, ya va bien, ya va bien, ya va bien. Ya va bien. Ya va bien. Ya va bien, ya va bien. ¡Joder! Olores todos los tickets, ¿eh, gente? Me están doliendo. Menos mal que los premium estos te garantizan el Featured, ¿eh? Si no... Bueno, el Featured no. Te garantizan un Featured. Y ojalá sea el Featured. Uf, me gusta mucho este riff de guitarrilla. Bueno, esto no es un riff, ¿no? Pero me gusta mucho. Vale, no, no, gente. He mentido, he mentido. Han ido bien durante dos segundos. Ya vuelve a ir a pedales esto. No. Aquí no se va a mencionar, gente, nunca más al Ego Mitado. Aquí no se menciona nunca más a ese hombre, ¿vale? Nunca más. Mierda, lo hemos mencionado, en verdad, ¿eh? Lo hemos mencionado y todavía no he tirado la de Featured garantizado, gente. Ya está. Joder, la Moons Fan 4. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. He sacado cinco, tío. El Ego Mitado. A ver. Un Featured del banner de Broly tendrá que salir, ¿no? Al menos. Uno. Así. Uno. Uno. Al menos con estos tickets. Uno. Algunas. Alguna tontería así y tal. Estaría mal, ¿no? Dios, la música está toda alta. Diecisiete. Confío. Confío en mi soldado André. Diecisiete. El Ego Mitado a... Ups. Vale, pues nada. Última Multi en el Gogeta. Última Multi. Última Multi o Waridad, gente. Primer doble crack screen. Primer doble crack. Bien. Gracias. Gracias, guacha. Fogueta. ¡Ay, Broly! ¡Uy, uy, 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 uy! Puede salir otro. Puede salir otro. Puede salir otro. Puede salir otro. Puede salir otro más. Vale. Bueno, God. God, God. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Buena Multi. Sí, ahí estaba la dieciocho que faltaba. Uno. Dos. Y vamos a tirar la última Multi al Broly, gente. Ir diciendo, ir escribiendo en el chat, chavales. La del Featura y Garantizado. ¿Cuál tiro primero? ¿La de Broly o la de Gogeta? ¿La de Broly o la de Gogeta? Uy, uy, uy. La de Broly o la de Gogeta, gente. Escriban. Escriban en el chat. Broly, Broly. Gogeta. Gogetiña. Gogeta. Broly, Broly. Brola. Brola. Borla. Ojo. Doble crack screen. ¿Again? No. 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 Brocoli, Brocoli. Vale, 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 vale. Vamos al Broly, vamos al Broly. Vamos. Un personaje SSR destacado, garantizados por invocación múltiple. Chicos. Están otra vez aquí. Están otra vez aquí. Están otra vez aquí. Pero han venido muy acompañados, ¿eh? Las veces que me han ido bien no iban tan acompañados. Pero están otra vez aquí. Nos acercamos. Nos acercamos. Rolen. Muchas gracias por la suscripción. Vale. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Rolen. Vale, 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 vale. Vale. Bueno. Han estado casi, ¿eh? Estos también son de la película de Broly. Y este también. Van a ir del Gogeta, gente. All for nothing. All for nothing. 17 y 18, venid a mí. Bueno. A ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era este el Feature, ¿no? ¿Cuántas piedras tengo? Quiero tirarle una más al Gogeta ¿Creéis que hago bien? Todo depende de las piedras que tengo, gente Pero me suena que tengo 1600 Tú sé feliz A ver, es que Técnicamente, gente Técnicamente Cuando me ha salido el dupe del Gogeta Estaba diciendo que iba a tirar una rotación más Y al final no la he tirado Entonces, 1600 piedras A mil, no, estás loco Vale Bardock Nada Del drop rate Drop de drop rate Que tienes, tío Con el nivel de poder Puedes tener hasta un 25% De que te dropeen medallas extras Sin tener boost ¿Serán mis nuevos héroes? ¿Serán mis nuevos héroes? ¿Goten y Trunks? ¿Serán mis nuevos héroes? ¿Goten y Trunks? Hostias Bueno Su pereza Criminal ese Majin Vegeta, gente Hace poco saqué un Gohan Un Gohan LR también, ¿no? A ver, tiene sentido, ¿no? ¿Goten y Trunks van a ver si era Majin Vegeta? Majin Vegeta le dice a los dos chavalines Fuera, 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 fuera Los perezas son para los Dokkan Fest Y para los LRs Eso es el Statement que hicieron Fondo de Black Hostia, y no dice Fusion Ahora que lo hago rápido Para que el Fusion Ha Coincida con esto Dice Owarida Dale Dale Esto es una cosa Esto es una cosa Vamos a por la gratis, gente Me quedan dos horas, tío Dos horas y me tengo que pirar Esto es una cosa Esta 18 Esta 18 ha dicho Owarida, gente Esta 18 ya ha dicho Owarida, gente Esta 18 ya ha dicho Owarida, gente Esta 18 ya ha dicho Owarida, gente A ver qué sale en esta multi, gente A ver qué sale Qué raro, ¿no? Pues si era LR garantizado, bro ¿Por qué no me han dado ninguno? Aquí una leyenda hace no sé qué No sé qué pasa aquí, bro, ¿no? Vaya bugueada, ¿no, gente? ¿Esta era la gratis? ¿Era la gratis esta, gente? Sí Tremendo bug, la verdad Por un piccolo físico Me sale la animación de LR A lo mejor es que se les ha colado Y tendrá un awaken nuevo este piccolo Hazcler, caché No, no, no No lo hago ahora, vamos Vale Doble calvo Doble calvo Doble hybrid saiyan Igualmente, equals No Si lo han filtrado, ¿no? He sacado todas las tropas De todas las tropas De todos los personajes de tropas Sí, más que vaya bien tu viaje Ya me toca dormir suerte En las summons Eh Métele, métele Eso, hemos sacado todas las tropas Hemos sacado las tropas Del Bojack Hemos sacado las tropas Del Cooler Bro ¿Qué dimos es esto? Eso es Sencillo aquí Tropa Squad ¿Sabes? ¿Serán mis héroes otra vez? ¿Serán mis héroes otra vez? ¿Estos guachos, gente? ¿Serán Estos Mis héroes Un día más Uy, creo que esto es Tres SSRs o O un LR, eh En plan, creo que pueden ser Tres SSRs random O un Gogeta Bueno No me voy a quejar Es el primer Bardock que saco Si no me equivoco Y tiramos la del Featured, chavales Y yo ya aquí Ya me planto Ya me planto Yo aquí ya me planto No, no, no No salgáis del Dokkan, gente Estaba petao ¿Troli? No Ha tardado tanto He dicho Uy, Broly Pero creo que la del Broly Es un poquito diferente, eh Se nota No sabría yo decir Con qué se nota Pero se nota un poco, eh Esto tenía que acabar así Esto tenía que acabar así Esto tenía que acabar así, gente Tenía que acabar así Mira, con la suscripción de Crash Nukem Abandonamos esta vaina Han sido buena gente Los banners Han sido buena gente No me puedo quejar Buena gente los banners ¿Y el Featured? ¿Dónde está el Featured? No lo sé, gente El Featured